¡Todo mundo a bailar! ¡Aquí está la canción de los Knicks! ¡Angelitos Bienestar! ¡Vamos a ver ahora! ¡Y aún así a poco de agarra pareja! ¡Venga bonito! ¡Cuácu! ¡Cuácu! ¡Venga la cumbia de la venada! ¡Mira qué bonito! ¡Mira si iniciamos! ¡Cumbia de la venada! ¡Va a ser un tropical estrella! ¡Fuebosla! ¡Va a ser un tropical estrella! ¡Faloceros con suerte! ¡Llego la voz del Cheve Gris! ¡Para mi amor la tóxica! ¡Echan mi hermosa elenita! ¡Doño Ratino! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venci! 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 ¡Llego los calzones macaberdos! ¡Para mi seguidor y más! ¡Don Lucas! ¡Venci! 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 ¡Homis del Venado! ¡Homis! ¡Homis! ¡Ada! ¡Anda! 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 ¡Venga la venada! ¡Venga la venada! ¿Vira cómo se llama? ¡Bumbia de la venada! ¡Guardito, gordito! ¡Venga la venada, dice! ¡Venga la venada, dice! ¡Venga la venada! ¡Venga, compadre, el doyere! ¡Venga, venga! ¡Latina! ¡Venga, compadre! ¡Vámonos allá por esa venada! ¡Venga la venada! ¡Venga, mi amor, Mari! ¡Mi princesa Melanie! ¡Turismo de su país! ¡Van y van en Toluca! ¡Lochón de los mix! ¡Vancatazo! ¡De Madroso! ¡Vamos a ver, dice! ¡La cumbia de los venados! ¡Venga, compadre, doyere! ¡Qué hermosa Lenita! ¡Hasta que los volvimos a ver! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Cumbia de la venada! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡A la alegría! ¡Ya tenemos chueca en el activo! ¡La tenemos chueca! ¡Ya no se suban a los gaysos al traje! ¡Oh, Angie! ¡Échale, mi niña, Iván! ¡Y otro a los mix! ¡Toluca! ¡Ahora! ¡Díganse! ¡Díganse! ¡Guacu! ¡Guacu! ¡No hay nada mal! ¿Cómo se llama? ¡Bumbe de los venados! ¡Renrico! ¡Manaza! ¡Venga la alegría! ¡Venga los venados! ¡Ey! 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 ¡Para mi amor Daniela Mancatera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para mi chava hermosa! ¡Deme el cabecito! ¡Hasta el camacho! ¡Sí señor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Manjata! ¡Una de la venada! ¡Para los brodes Miranda! ¡César! ¡Para los amoras Poño Miguel! ¡Para los amoris Lupis de Nunquiz Pequeña Miranda! ¡Y su amor el famoso güero! ¡Su linda Mirandita! ¡Y el pinche Ulises! ¡Toda la banda que ya nos acompaña con bastante cariño! ¡Estamos apenas iniciando amigos míos! ¡Apenas estamos iniciando para que todo el mundo se pase! ¡Una noche especial! ¡Hielo de música! ¡De ritmo y zapo para todos ustedes!